hola mi gente creativa bienvenidos una vez más a su canal les traemos una idea más otra idea de tejas pues parece que han gustado bastante entonces estamos haciendo diferentes diseños para que ustedes los puedan elaborar con tiempo y puedan decorar sus hogares esta es más navideña un estilo que esperamos que les agrade y que lo pongan en práctica bueno hay cositas aquí en este proyecto que de pronto les voy a enseñar en otros por ejemplo hacer las decoraciones que son miniatura ese no lo vamos a incluir en este proyecto pero si se los prometo que está muy próximo bueno quiero enviar un saludo muy especial en esta ocasión a Liliana Garnal pues siempre nos estás acompañando en los chats en los vídeos también un saludo a Lina Salcedo a Patricia Quesada que es de chile a Adalgisa Brit y Ana Luz Paredes un abrazo fuerte para ellas para todas las personas que siempre nos ven también un agradecimiento muy grande espero que nos acompañen en todos los vídeos que siempre estamos montando para ustedes tenemos más de 300 vídeos que pueden sacarle bastante provecho bueno amigos un abrazo fuerte y bienvenidos una vez más a arte en tus manos para iniciar nuestro proyecto vamos a tomar entonces una teja de barro de arcilla y vamos a darnos cuenta de que esté firme que se pueda parar no sé si de pronto esto no está bien recto acá en esta parte para que ya se pueda parar entonces con unas pinzas podemos comenzar a pequeños pellizcos para quitarle trozos y después con la misma pinza o alicate como le llaman en tu país lo podemos ir puliendo un poco para que nos quede una superficie más más lisa y más recta esto para que ella se pueda parar después de tener esto así entonces vamos a utilizar cartón cartón de una caja vamos a reciclar y vamos a sacar esta pieza de abajo esta ya la había hecho en otra teja anteriormente entonces lo que hacemos es tomar una medida desde la curva interna hacia afuera de 13 centímetros en el cartón trazamos esta circunferencia y en la parte de atrás también vamos a marcar para que está esta pieza cuando la coloquemos la teja queda montada sobre sobre esta pieza de cartón después de eso vamos a sacar dos piezas más pero entonces en esta ocasión la vamos a marcar por la parte interna colocamos la teja hacemos la misma forma y vamos a marcar en esta parte y vamos a cortar para que está así internamente van a ser dos piezas esto es para darle la altura aquí a esta parte que va a ser el piso de nuestro proyecto después de tener esto así entonces vamos a tomar por expand voy a utilizar un por expande de centímetro y medio calibre de centímetro y medio y vamos a cortar dos piezas aquí yo en la descripción del vídeo les voy a bajar los moldes con las medidas esto es lo que vamos a sacar esencialmente vamos a sacar la forma de una chimenea con esta parte y una ventana listo entonces en el por expande vamos a cortar dos piezas así a una de estas piezas le vamos a dar la forma acá para el hueco de la chimenea y como el por expande debe quedar pegado hacia la hacia la teja entonces debemos darle una curva ustedes ven aquí que esto tiene una curva podemos ayudarnos con un rotulador simplemente lo que hacemos es cuando cortamos la pieza vamos a colocar el rotulador y comenzar en el centro a hacer presión y esto lo que va a hacer es que le vaya dando curva lentamente para que no vayamos a partir el por expande entonces hacemos así hasta que ella tome una forma parecida después la vamos a pegar ella se va a adherir muy bien lo mismo hacemos con esta pieza puede ser así un poco más con más cuidado esta parte es más delgada esto va a conformar la chimenea listo entonces van a ser dos piezas que vamos a cortar así y a esta le vamos a sacar la forma de la la chimenea para después pegarla y más adelante cuando trabajemos en esta parte también vamos a cortar esta pieza que corresponde a la parte de arriba de la chimenea entonces lo que hacemos es cortar una pieza que ya les digo esta pieza tiene 23 centímetros de largo completo esto aquí en el molde ustedes van a ver que tiene un corte en diagonal pero entonces lo que hacemos es buscar esta altura o a la altura que ustedes la quieran dejar por ejemplo aquí yo voy a cortar a 18 y medio en esta parte baja a 18 y medio y aquí de todo modo las medidas que hay entonces ustedes después pueden mirar las más fácilmente y a 19 y medio al otro lado listo vamos a hacer un corte en diagonal para pegarlo aquí y después aquí arriba vamos a sacar un techo utilizando también cartón y basándonos en esta curvatura que tiene acá en la parte de arriba entonces más o menos vamos a sacar la misma forma esto tendríamos que así hacerlo cuidadosamente de pronto ir cortando y a medida de que vamos cuadrando le vamos dando la forma lista entonces aquí ustedes pueden ver que ya tiene una forma esto lo dejé a 7 centímetros esta pieza tiene 7 centímetros desde la curva interna hacia afuera listo entonces por eso la chimenea la deberíamos cortar y les voy a mostrar ya con la diagonal aquí la tengo marcada esto es para pegarlo acá y en esta parte vamos a colocar el techo la curva nos va a quedar esto o si ustedes quieren lo pueden pegar recto yo lo más está adelante después lo voy a pegar así con caída está entonces aquí nos va a quedar con esa diagonal precisamente la diagonal es para que este techo nos quede con esa caída ya si lo quisiéramos recto simplemente vemos un hecho un corte recto en esta pieza y entonces después de tenerlo así más adelante lo vamos a pegar como éste tiene también la misma diagonal podemos dar continuidad a la chimenea a esta parte y si no nos cuadra por ahí le vamos dando unos cortes adicionales para que nos cuadra de igual forma en esta parte de arriba vamos a pegar unas tejas esto bueno amigos aparte de esto entonces también necesitamos cortar la ventana para la ventana utilice un cartón un poco más delgado pero ustedes pueden utilizar de este que es grueso ya no no tiene diferencia eso vamos a cortar la ventana así para más adelante pegar entonces ya teniendo todas estas piezas lo que vamos a hacer es comenzar a marcar dónde va a quedar cada o sea estas estas unas líneas de guía vamos a marcar aquí donde va a quedar el el suelo la altura del suelo la chimenea podemos utilizar esta solamente la de atrás porque a la pared le vamos a hacer también otro efecto y vamos a marcar las piezas en donde van a quedar ubicadas en la teja bueno aparte de esto se me había olvidado mencionarles que para esta parte de la chimenea a la parte de arriba también vamos a utilizar un poco de cartón una pieza que vamos a cortar aquí tratando de sacar esta misma forma del fondo tratando de sacar la misma curvatura no necesitamos que sea perfecto pero si tratar de darle la misma curvatura para colocarle como una base o una plataforma en la parte de arriba a la chimenea que quede un poco salida de unos 5 milímetros salida de estos lados exceptando la parte de atrás que si debe quedar recta esto ya más adelante lo vamos a trabajar entonces esto es para marcarlo allí también para tener en cuenta estas líneas que estamos haciendo acá para tenerla como guía y la parte de arriba de la chimenea entonces debemos también saber dónde va a quedar ubicada lo que hacemos es marcar así bueno después de tener esto marcados lo que vamos a hacer ya con estas aguas también debemos marcar la ventana dejamos más o menos unos dos centímetros separado el borde de este borde y que nos quede recta que nos quede bien recta la ventana marcamos también este borde bueno amigos quería mostrarles esta parte aquí yo ya cuadra un poco más el techo miren yo quiero que quede con esta caída que con caída el techo entonces por eso era el corte en diagonal aquí en esta parte de la chimenea entonces si no les cuadra simplemente lo que hacemos es cortarle un poco hasta que cuadre con la inclinación que queremos listo para que esto quede aquí bien pegado y en la parte de arriba también quede pegado como dándole continuidad a la chimenea listo de todos modos hay otra pieza más que debemos cortar que también está en el molde esta es una pieza que vamos a pegar aquí arriba esto le va a dar así la forma más de chimenea en la parte de arriba listo ya teniendo un marcado donde van a quedar ubicados incluso el techo donde termina la ventana el techo la chimenea entonces estos espacios que quedan aquí lo que vamos a hacer es hacer un bolillo en porcelana en masa de porcelana fría y esto este bolillo no debe ser un cordón como ustedes lo llamen esto no debe ser de un centímetro de grosor debe ser mucho menos por lo menos por ahí unos 7 milímetros mucho menos de un centímetro y lo que vamos a comenzar a hacer es a colocar teniendo en cuenta también la altura del piso recuerden que ya lo hemos marcado entonces vamos a aplicar pegamento y vamos a comenzar a aplicar oa colocar esta pieza que esto vamos a ubicarla vamos a presionar un poco sin que pierda demasiado su forma debemos tratar de que quede redondito entonces vamos a comenzar a llenar todos esos espacios como si estos fueran maderos listo se supone que es una pared hecha con madera o como si fuera una casa hecha con madera vamos a ir colocando así podemos también aplicar un poco de pegamento entre uno y otro cuando vamos a hacer esto debemos aplicar el pegamento para que se fijen muy bien estas piezas listo así no debe quedar perfecto entonces vamos cortando vamos arreglando un poco que nos vaya quedando así entonces vamos a llenar toda esta parte de esta forma ya les menciono como es como si fueran maderos en estos espacios pequeños también vamos a hacer lo mismo con pequeños trozos debemos tratar de hacer el cordón siempre del mismo grueso o procurar que sea el mismo grueso esto en estos espacios intermedios en estos espacios de acá cuando vayamos a hacerlo cuando sea al lado de la chimenea entonces debemos tener en cuenta dentro de pronto la inclinación listo tomamos un poco podemos colocar como medida por expand la ventana sin irnos guiando para que después podamos pegarla libremente y no se vaya a estorbar listo sobre todo a este lado y a este otro lado cuando peguemos esto entonces encaje encaje bien en esa parte algo adicional que quería recordarles es que cuando vamos trabajando estas piezas y las vamos pegando podemos ir también con un instrumento así con punta irle haciendo unas pequeñas rayas para que nos dé la apariencia de que es madera listo como son troncos de madera lo que estamos queriendo dar a que se parezca entonces así simplemente le hacemos un pequeño rayado algo muy muy leve no necesitamos que sea profundo para que al final nos dé una buena apariencia como si fueran los troncos listo y así podemos continuar listo amigos aquí ya terminé de pegar todos los maderos y quería mostrarles cómo me llevé esto entonces aquí en esta parte de arriba para pegar el techo así que nos quedó con caída entonces cuando terminamos de pegar este el último no lo vamos a pegar completo hasta acá sino que vamos a pegar solamente una sección de la parte del medio para que él tenga aquí como caer de la ventana entonces la marca que habíamos hecho que era que correspondía a la ventana lo que dice pegar un madero de más aquí y en esta parte listo para que la ventana la ventana quede montada sobre los maderos y de estos lados deje un poco más largo como medio centímetro más largo para que cuando lo peguemos entonces nos dé este efecto de va a quedar con profundidad ya después en el fondo vamos a pintar algo aquí correspondiente a la chimenea entonces me guíe como ya les había dicho al principio con esta parte para saber hasta dónde llegar con los maderos deje un espacio para esta parte de arriba ustedes pueden ver aquí que aquí peguen los maderos hasta este borde pero entonces en esta parte lo dejé un poco más corrido en esta parte de acá arriba para que me quedara así con esta inclinación este corte no es recto sino que viene con una desviación entonces para pegar esto podemos colocar esta pieza y comenzar a pegar las otras piezas de porcelana fría y así nos queda con con esta con esta inclinación listo ahora lo que vamos a hacer es dejar secar muy bien ya la porcelana a todo le hice el tallado que les había mencionado y mientras tanto vamos a pegar estas piezas entonces son dos piezas iguales vamos a unir con pegamento blanco también podemos aplicar silicona por un borde entonces lo que podemos hacer yo lo voy a mostrar en el otro vídeo es aplicar pegamento blanco en el centro y en el borde aplicamos silicona caliente para que fije más rápido listo y para que cuando se seque el pegamento nos dé mayor adherencia entonces vamos a pegar estas dos piezas que son iguales y después vamos a hacer el mismo procedimiento con la de abajo para que nos quede esta pestaña libre y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video lo mejor es utilizar este tipo de pegamento porque tiene mayor adherencia con la teja, entonces vamos a aplicar abundantemente aquí en la base y también por esta parte también vamos a aplicar buena cantidad para que quede muy bien fijo a la teja, esto ya después de tenerlo así, entonces simplemente vamos a colocar la teja la vamos a parar la vamos a arrimar que quede muy bien y de pronto si queremos no es totalmente necesario pero si queremos podemos utilizar un poco de silicona caliente para rematar con un cordón aquí por este borde pero realmente lo que más va a fijar el cartón a la teja es el pegamento blanco por la porosidad de la teja él se va a adherir muy bien a esto aquí esto es simplemente por dar una fijación adicional y mientras se seca nuestra porcelana fría entonces vamos a comenzar a tallar esta pieza entonces vamos a tomar el cúter y vamos a sacar pequeños trozos así para dar forma de ladrillos listo entonces vamos a sacar cortes rectos y después vamos a dar forma a esto así como los ladrillos vamos a hacer esto en toda esta superficie y también lo vamos a hacer en la última parte de arriba en esta pieza también vamos a hacer este efecto les recomiendo que continúe en el corte aquí a este lado en continuidad para que se vea mucho mejor esto miren el corte así nos da una mejor apariencia de todos modos los maderos van a tapar algo pero se alcanza a ver de pronto un pedacito entonces para que tenga una mejor terminado para esta parte que corresponde a la chimenea entonces lo que vamos a hacer es pegar esta pieza si vamos a unir estas dos piezas pero entonces antes de eso podemos tallar entonces podemos hacer lo mismo que vamos a hacer con la otra un corte largo primero acá en esta parte así vamos a sacar la forma vamos a hacer los que van verticales y también vamos a sacar esta pequeña forma curva de acá entonces para para esta forma de acá pues vamos a hacer el corte curvo o también podemos sacar una pequeña parte de acá así sacamos el corte curvo y sacamos aquí en esta parte para darle profundidad a este a esta forma listo esto es de paciencia aquí ya dimos un poco de profundidad y hacemos el mismo procedimiento así ya para sacar las formas de esto entonces vamos a hacer esto acá cuando saquemos aquí el corte del ladrillo en esta parte como les mencioné anteriormente vamos a darle continuidad hacia adentro también hacia dentro de la chimenea siempre la continuidad en esta parte de acá como estas dos piezas se van a unir entonces procuramos el corte que corresponde entonces para eso podemos primero ya haberlo unido o haber tallado este fondo porque esto también le vamos a dar con la forma de los ladrillos o si quieren se puede pintar de negro y listo ya va en el gusto que ustedes quieran hacer la decoración esta ya es la parte de arriba de la chimenea la que vamos a pegar aquí ya al final si quieren lo pueden dejar así o hacerle solamente un tallado sacar dos dos hileras de ladrillo después de haber tallado ya toda la superficie de la chimenea miren cómo queda también le dice el tallado internamente le damos la continuidad como les mencionaba aquí ya pegué la parte de arriba de esta pieza de cartón ya esta parte queda compleja esta parte también miren recuerden que esto hay que darle un poco de curva con la forma de la teja entonces recuerdo nuevamente puede ser con un palito es una pieza larga pues utilizamos un palito y simplemente hacemos presión hacia abajo y le damos la curva sólo en el centro y entonces esto nos va a dar una pequeña curvatura para que ella se pueda pegar y tenga la misma forma o tenga una forma muy cercana a la teja y entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar eso simplemente vamos a utilizar la silicona caliente en muchos vídeos se los menciono hay que manejar la temperatura la conectamos después cuando ya esté lista simplemente desconectamos dejamos un momento que se enfribe un poco y así de esta manera no nos va a derretir el porexpán está aquí entonces lo que hacemos es aplicar suficiente silicona y vamos a hacer presión en momentos para que quede bien fija bien pegada así esta parte queda fija o que adherida la teja para continuar trabajando aplica fácilmente y no se nos va a derretir el porexpán así fácilmente lo hacemos también ahora vamos a pegar esta parte del techo entonces como queríamos que quedara con caída lo que vamos a hacer es aplicar en esta parte que tiene la curvatura más pronunciada que es la que corresponde al fondo aplicamos la silicona en esa parte y así ya podemos proceder a pegar esta pieza que corresponde al techo vamos a colocar aquí vamos a ubicar la que quede en los bordes y no se nos salga así de esta manera la dejamos un poco más caída si la tenemos que mover y aplicar un poco más de las movernas así ya queda fija esta parte y vamos a continuar aquí dando la continuidad aquí a la chimenea vamos a pegar lo que concuerde con la parte ya con estas piezas pegadas lo que corresponde a la chimenea entonces ahora vamos a comenzar a trabajar en el piso y eso entonces vamos a tomar un poco más de masa de porcelana y vamos a pegar como si fueran rocas hacemos diferentes formas y las vamos a ir pegando en el suelo todas estas partes entonces vamos a aplicar pegamento y vamos a haciendo formas de rocas no debe ser tampoco muy gruesa estas piezas así bolitas vamos pegando vamos cubriendo toda la superficie que no nos vayan a quedar espacios y esto entonces vamos haciendo este procedimiento después vamos a aplicar aquí en este borde un cordón con esta misma masa de porcelana o si queremos también podemos pegar pequeños trozos que ustedes desean también pueden ir pegando así trozos como si fuera forma de rocas pero entonces recuerden que siempre hay que aplicar el pegamento para que estas piezas queden bien fijas así vamos completando lo que es el piso cuando ya terminemos de pegar el suelo entonces esta parte pues la dejamos libre para poder manipular que no se nos vaya a dañar lo que vamos a hacer aquí como les había dicho si ustedes quieren pueden colocar de la misma masa de porcelana unas rocas o cubrirlo con una tira ya esto va en gustos listo ahora vamos a trabajar aquí arriba en el techo entonces para el techo lo que vamos a hacer es colocar tejas vamos a utilizar de estas tejas que ya vienen listas estas tejas el tamaño que yo voy a usar son de dos centímetros por tres centímetros y medio entonces lo que vamos a hacer primero es colocar con silicona caliente la vamos a pegar entonces vamos a colocar las que quede un poquito sobresalida primero vamos a ubicar esta de acá adelante un poco sobresalida esta la vamos a pegar así una sobre la otra aplicando silicona en estas partes entonces vamos a dejar que se impregne bien de silicona y una sobre la boca entonces para que no sea tan demorada esta parte yo voy a mostrar cómo las vamos a ubicar entonces va a ser así aplicando silicona vamos a tomar una y la vamos a partir esto es muy fácil con una pinza simplemente tomamos una de las tejas le vamos partiendo ya pedazos así pedacitos le vamos dando la forma que queremos o el largo esto aquí en esta parte también vamos a pegar y sería así entonces primero vamos a pegar y que contra la tela después vamos a pegar estas partes vamos a quitarle un extremo aquí a este para pegarlo acá unas partes que de pronto si conviene aplicarlo para que se sostenga mientras les explico entonces así vamos a cortar otra aquí para este lado entonces vamos a pegar todas estas estas telas acá en esta parte la que le damos cortado el diagonal acá la vamos a pegar en esta parte y listo después de tener esta hilera ya pegada entonces vamos a hacer lo mismo otra necesitamos un pequeño pedazo vamos a pegar aquí sobre éstas para terminar acá de cubrir así está que tiene la diagonal también aquí ustedes pueden ver cómo queda las reclamamos que nos queden bien distribuidas y al final vamos a terminar con tres tejitas acá vamos a cubrir esa vamos a poner la enseguida y sobre éstas vamos a pegar otra más que nos quede así esto entonces esto es lo que vamos a hacer en esta parte con las tejas bien acomodadas pues con más calma lo vamos a hacer listo entonces así va a ser la distribución de las tejas pegándolas con silicona caliente después de haber pegado el techo ahora lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar una capa de estuco no debe ser una capa muy gruesa es una capa delgada más bien vamos a aplicarla sobre toda esta superficie sobre esto y yo la voy a aplicar en este borde entonces ustedes deciden si quieren aplicar estuco si quieren con la misma masa de porcelana fría entonces vamos a tomar el pincel y vamos a comenzar a aplicar esta capa así con pequeños toques esto nos va a ayudar a que tenga mayor protección nuestro proyecto le dé también una textura diferente y pues va a tener más durabilidad entonces simplemente tomamos el estuco que ya viene listo estuco plástico lo que pueden hacer es agregar un poco de pegamento sacan una porción y agregan pegamento blanco aquí ya lo tengo preparado la proporción es 10 90 10 son 10 de de pegamento y 90 de estuco es la proporción que yo manejo así lo vamos a aplicar con mucho cuidado ya en esta parte de acá abajo donde queda contacto con el piso y acá con esta con estos maderos entonces lo que hacemos es que lo vamos a aplicando con mucho cuidado lentamente así en esta parte y también lo vamos a aplicar en esta en este pedazo de acá arriba ya en esta parte está todo completamente seco he dejado pasar un día ya se secó el estuco tenemos bien seco también lo que es la porcelana fría entonces ahora voy a aplicar toda una base completa de color negro aquí en la ventana pues aplique una pequeña parte nada más para que ustedes sepan que vamos a pintar esta parte de este color azul cielo y en la parte de acá arriba también esto entonces el resto lo vamos a pintar de color negro primero vamos a aplicar la base de color negro entonces por eso vamos a pintar todo muy bien por acá ya después de que se seque y hayamos hecho el trabajo en esta parte podemos aplicar el azul la parte de arriba si no hay problema entonces en esta parte debemos aplicar muy bien que entre en todas las hendiduras vamos a aplicar como les digo en todo acá en esta parte de todo esto absolutamente en todo exceptuando estas partes que se quedan viendo de la teja listo aquí en esta parte también lo vamos a hacer y en esta parte de arriba de la chimenea cuando ya esté seca toda esta base de color negro lo que hacemos es pintar con el color azul en la ventana y en la parte de acá de arriba con un cabo de un pincel vamos a tomar pintura blanca y hacer unos puntos esparcidos tratando de simular de que es nieve que está cayendo listo ahora vamos a tomar un color terracota y esto lo vamos a trabajar con un pincel ancho plano puede ser y con técnica de brocha seca listo entonces descargamos y vamos a pasarlo por toda esta parte que es corresponde a la chimenea esto entonces vamos a pasarlo así en diferentes puntos lentamente puede ser para que él vaya cogiendo este color para que sean los ladrillos los que van cogiendo este tono listo entonces lo hacemos varias veces hasta que el tono se vea muy bien solamente va a ser en la parte que corresponde a los ladrillos o sea en esta parte de acá en el fondo esta parte la que sobresale después del techo en esta parte vamos a aplicar otro tono listo entonces vamos haciendo así vamos dando pinceladas en diferentes sentidos para que se vayan realzando las formas de los ladrillos y para esta otra parte vamos a utilizar un color siena natural o es un color marrón claro puede ser haciendo la misma técnica esto entonces estará con esta técnica vamos a comenzar a pasar jugar pinceladas de esta forma y realzar todas las marcas que hicimos con simulando de que son las vetas de la madera todas esas ranuras entonces vamos a pasando así en sentido opuesto a las ranuras que hicimos al tallado así vamos dando varias pasadas suavemente hasta que tome el color que nosotros queremos y en esta parte de acá arriba también vamos a hacer lo mismo pero en esta parte vamos a dar las pinceladas así en este sentido aquí ya terminé de aplicarle sólo la chimenea entonces cada vez aplicamos de un poco más de pintura de pronto no descargamos tanto el pincel para que coja más color listo y aquí en las tejas quería mostrarles esta parte adicional de que con esta misma técnica de pronto aplicando en el pincel descargando un poco estoy aplicando un poco de pintura para que las tejas queden con una tonalidad también no nos queden monótono este color es este color es ideal también para las tejas no es un color bastante realista listo entonces vamos a dar estas pequeñas sombras así aquí en la mitad puede ser aquí en el centro aplicamos un poco más miren así las que están aquí en el centro o estas así en la punta esto de pronto se nos queda viendo algo podemos aplicar una pequeña cantidad de este mismo tono entre las tejas con un pincel triple 0 y bueno aquí ya terminé entonces de aplicar el color marrón claro o siena ya dimos esta tonalidad parecida a la madera y listo y aplicamos también aquí ahora voy a variar un poco el tono en lo que es la chimenea vamos a darle un poco más de claridad utilizando el color ocre y utilizando también la misma técnica vamos a comenzar a aclarar entonces aquí descargamos un poco más el pincel y lo vamos pasando de esta forma esto aquí ya vamos variando vamos dando otra tonalidad a lo que es solamente la parte de los ladrillos para diferenciarlo un poco más de él de esta parte que es la madera vamos a dar una pasada suave no hay necesidad de que apliquemos demasiado este color como les dije lo descargamos bien y lo vamos pasando así en diferentes partes moviendo el pincel en diferentes direcciones también bueno ya aclaré esta parte y ahora también quería decirles que vamos a aplicar unas pequeñas vetas en el piso visto con el mismo tono ocre pero esto va a ser así en diferentes partes nada más vamos a dar unas pequeñas vetas y después vamos a pasar el pincel con pintura de color blanco estoy haciendo la misma técnica de brocha seca entonces ahora vamos a hacer estas pequeñas vetas en diferentes partes y las vamos a dejar secar bueno ya con esto seco ahora sí vamos a tomar entonces el color blanco el pincel completamente seco descargamos y ahora sí vamos a comenzar a dar pinceladas en la base esto así para que se realce en las rocas el piso ya está completamente cubierto miren así tratando de no juntar aquí los maderos la chimenea tampoco vamos dando pinceladas hasta que vamos cubriendo todas las rocas y se realce bastante la figura y aquí en esta parte de adelante también podemos aplicar un poco ya para dar una variación de color va quedando un envejecido y nos da muy buena presentación bueno aquí ya terminé quedó ya el piso pintado lo tenemos ya esta parte terminada lo único que nos falta es la ventana ya de este pedazo entonces para la ventana lo que voy a hacer es aplicar un poco de pintura color piel esto entonces la voy a pintar totalmente de este tono y después le hacemos un efecto listo después de haber pintado ya la ventana así de color piel vamos a tomar un pincel de estos que son chinos no es un pincel número 7 este es bastante tosco las cerdas necesitamos que sean así descargamos un poco nada más y vamos a comenzar a rayar la superficie en el sentido como a el largo ya digamos aquí lo vamos a hacer así siempre debemos cargarlo un poco de pintura cada vez que hagamos debo la pincelada y vamos a dar así en este sentido esto si no se nos queda viendo un poco la pintura podemos repetir un poco más la idea es que nos quede rayado que nos dé una apariencia a madera antigua sí bueno amigos ya aquí quedó lista la ventana a esta ventana le voy a pegar un acetato que voy a recortar un poco más pequeño para que me quede aquí un espacio libre listo entonces voy a aplicar la silicona así en todos estos lados y en la parte intermedia también para que me dé un poco más de firmeza a la ventana no se vaya a romper fácilmente de pronto dándole una protección extra y acá a esta parte de la ventana vamos a utilizar un poco de nieve esta nieve falsa de porexpan o también si no la tienen pueden tomar un trozo e irlo rayando que da lo mismo entonces vamos a colocar un poco de nieve aquí en esta parte aquí en este extremo y solamente en esta parte de abajo entonces agregamos un poco de silicona y vamos a vertir aquí así teniendo cuidado en lo que nos a quemar simplemente es para que nos quede una ilusión de que es de que es nieve listo retiramos acá un poco despejamos el otro lado y también vamos a hacer lo mismo acá y así queda lista ya nuestra ventana pegada miren cómo se ve con el efecto que hicimos de la nieve esto ya ha terminado listo entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un molde que les voy a dejar esto es para armar un cono entonces vamos a este molde lo vamos a sacar en cartulina cartulina blanca y vamos a armar el cono para colocar un árbol de navidad entonces vamos a utilizar un poco de este musgo artificial pero vamos a utilizar a pegar en la superficie podemos sacar así tratar de desenredarlo para tenerlo así más suelto y vamos a ir cubriendo ya toda la superficie del cono para esto voy a utilizar silicona caliente entonces lo que podemos hacer es ir aplicando la silicona y vamos cubriendo la con el musgo vamos a tratar de que quede cubierto teniendo cuidado de no viernos a quemar entonces lo vamos a hacer lentamente vamos aplicando silicona vamos cubriendo hasta que ya completamente esta superficie llena del musgo esto hace recuerden tenemos cuidado lo vamos pegando si de pronto ya al final nos queda demasiado con una tijera le vamos quitando un poco y lo vamos a acomodar bueno aquí ya le he pegado bastante de este musgo por todos lados como ustedes pueden ver que en unos espacios en blanco no se preocupen que esto le vamos a pegar más y él se va a ir cubriendo mejor entonces esta fibra como tiene unas partes largas lo que podemos hacer es como una tijera simplemente tratar de cortar así que quede un poco más más menudo listo entonces continuamos aquí vamos a seguir aplicando aplicamos en los espacios que vayan que vayamos viendo vamos aplicando silicona y nuevamente repetimos el proceso listo así estamos repitiendo miren él va cubriendo mucho más así vamos retirando el punto del exceso sin quitar lo que ya hemos pegado y teniendo mucho cuidado en lo que no se queman entonces continuamos haciendo este procedimiento aquí en esta parte de abajo le podemos ir cortando para que de aquí una secuencia limpia y aquí en pedazos donde queda bastante sobresalido podemos también cortar como ir podando el césped esto es algo parecido y así hasta que completemos todo el tubo el cono que hicimos acá miren amigos así queda un poquito más parejo y aquí en la parte de abajo le quitamos todos los pedacitos que queden sobresalidos así queda listo el árbol de navidad después de haber cubierto muy bien el cono con el musgo entonces le pegué estas cuentas son compré un metro de perlas rojas y un metro de perlas doradas en diferente tamaño listo entonces lo pegamos con silicona así le damos la vuelta para dar una decoración adicional y le pegamos una estrellita acá arriba esto acá entonces esto lo vamos a pegar aquí en esta parte pero entonces lo vamos a no lo vamos a pegar así o como ustedes quieran de todos modos yo lo voy a pegar así corrido que sobresalga un poco aquí abajo entonces aquí va a sobresalir lo voy a pegar con silicona y también voy a colocar una decoración que hice adicional hice unos cuadritos en masa de porcelana es este cuadrito lo va a pegar aquí con silicona estas velitas ya después les enseñaré cómo hacer estas piezas unas botas en miniatura las vamos a pegar aquí cuatro botas también hice la parrilla de que queda en frente de la chimenea también la hice con un poco de porcelana fría utilicé palitos mondadientes los partimos en diferente tamaño que queden así distribuidos hacia del más pequeño hacia el más grande y lo pinté con la aplique pintura dorada listo armamos esta regla la dejamos secar para pegarla aquí que más la decoración una ollita de barro por acá y esta lámpara se las voy a enseñar a hacer en otro vídeo este candelabro entonces este candelabro consta de cuatro velas miren como como se ve este lo voy a pegar por acá en esta parte con un poco de silicona lo vamos a pegar y va a quedar la decoración así completa bueno amigos aquí les voy a mostrar más de cerca para que puedan ver todos los detalles como quedó ya terminado nuestro proyecto es un proyecto que no es complicado elaborarlo pero si requiere de pronto de que lo hagamos con mucha calma y que seamos bien detallados espero que les haya agradado que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando en todos los proyectos que traemos para ustedes muchas gracias por estar con nosotros nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos y